Este año tiene un elemento adicional que es este cumpleaños de los 100 años de la Astanzuela que está muy estrechamente ligado al inicio de la investigación en el Uruguay. Y creo que de alguna manera lo debemos capitalizar para por un lado reflexionar y poder valorar lo que es la historia de la investigación agropecuaria a nivel nacional, pero por otro lado también en pensar en el ajuste al contexto actual y la proyección futura. Entonces, digamos, valoramos fuertemente y celebramos lo que fue la llegada del doctor Alberto Berger y de un gobierno en su época, del doctor José Valle, que a través de su ministro sale a buscar en el mundo a una persona que fue pionera en la introducción del método científico a nivel nacional y regional y que de ahí, digamos, hoy estamos en esta visión, digamos, agronómica cosechando lo que el país sembró hace muchos años atrás. Y bueno, de alguna manera esta historia común que tenemos con esta expoactiva que hoy refleja un contexto totalmente diferente, un agro, digamos, en movimiento, con un dinamismo importante y con una intensificación del uso de los recursos naturales que hace, digamos, que una institución sola, digamos, no puede o una persona sola o el equipo, como era el caso de Alberto Berger, resolver, digamos, cuáles son los problemas y los desafíos actuales. Es un símil así como la cosecha que se da a nivel de la agricultura, ¿no? Uno después la distribuye entre, bueno, los agentes, lo sale a la exportación. INEA está justamente cosechando investigación que también está en un periodo de ampliarlo, ¿no? De acercarlo sobre todo y de transferirlo en este caso no hacia los mercados sino hacia los propios productores. Correcto. Nosotros siempre decimos que la misión de INEA es aportar el conocimiento necesario para la toma de decisiones, pero la misión se termina cuando ese conocimiento es aplicado en los sistemas productivos y por eso los aspectos vinculados a la comunicación y a la transferencia son temas centrales y la participación en eventos como estos son claves, ¿no? Y vaya, digamos, si hemos celebrado de alguna manera cosechar acciones que comenzaron hace muchos años atrás, pero es importante seguir sembrando para que otros puedan cosechar y en esa línea es que venimos operando.